Exactamente, el bullying y la violencia escolar. Vamos a hablar, el tema justamente es la violencia escolar como expresión de un dolor social, nunca mejor dicho. Y vamos a hablar con la profesora en Ciencia y Educación, Camila García, que nos visita. Profesora, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo anda usted, no? Muy bien. ¿Qué temita, no? ¿Qué tema, la verdad? ¿Qué tema tan real, tan actual y tan preocupante? Sí, la verdad que es un tema que nos convoca a todos, que pasa a ser un tema que no solamente es un tema psicológico, sino que es un tema social, ético, pasa a ser un tema ontológico también, ¿no? Y también filosófico. Yo creo que engloba todas las áreas que nos invita a reflexionar y que nos invita a englobar, digamos, a trabajar en conjunto, no solamente con las escuelas, sino también en el área de familia, sociedad, todo en conjunto, ¿sí? Sí, porque es un tema tan aglutinante, porque hablamos de violencia escolar y no solamente hablamos de violencia de alumno con alumno. Hay violencia de alumnos con profesores, de profesores con alumnos, hay maltrato, o sea, me parece que es una temática multifuncional que debe ser abordada hoy por hoy y no es tan abordada, porque nos referimos, cuando hablamos de violencia escolar, nos referimos específicamente al bullying, y me parece que es más amplio el tema. Claro, la verdad que hay muchas problemáticas, hay problemáticas no solamente referidas al acoso escolar, sino problemáticas vinculares. Yo creo que venimos de una época de pospandemia, estamos cruzando la época de pospandemia, una pandemia que marcó un antes y un después también en los modos de vincularnos y de sentir específicamente, ¿no? Que no solamente cambió en el hecho de vincularnos en el modo de ser de los adolescentes, sino también de los adultos. Estos modos de establecernos y que subjetivamente cambió. Entonces, tenemos otras problemáticas que atender, como el suicidio, específicamente, teniendo en cuenta un historial, en el 2022-2023 hubo una explosión de suicidios en la provincia de San Juan, que fueron muy preocupantes realmente. Como si también estos quiebres que hubieron en la familia, estos quiebres vinculares entre papás y hijos, hermanos y demás otros parentescos, que también van como de la mano, que son cosas que hay que resolver y que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y usted, como conocedora de la educación, ¿cómo, a su criterio, cómo se debería abordar esta problemática como para que sea efectiva y que lleve realmente soluciones a los alumnos? El bullying es preocupante. La problemática del suicidio también es preocupante dentro del ámbito escolar. Yo creo que específicamente es una problemática que nos convoca, como dije, nos convoca absolutamente a todos. Pensemos que una educación es una educación que piensa al ser individuo como de forma integral, ¿no? Que no podemos pensar a un ser de forma como dividida, sino que tenemos que pensar mente, cuerpo, todo englobado, ¿sí? Entonces, consideremos que primero, antes era como la educación solamente vinculado a lo cognitivo, pero hoy actualmente tenemos que pensar en la educación emocional, ¿sí? Es necesario pensar en la salud mental y en la incorporación de la salud mental en los centros educativos, pero también el papel importante que cumplen los gabinetes escolares, ¿sí? Pero en esto de garantizar la permanencia y en la resolución de los conflictos existentes dentro de los centros educativos, pero no solamente en los centros educativos, sino también en el área de la familia, ¿no? Esto de que está sucediendo en la cantidad de problemáticas que a veces vincula al estudiante, que vincula a estos adolescentes que traen consigo historias. Por ejemplo, puedo decir yo dentro del ámbito escolar en el que estoy, yo trabajo con chicos de sexto año, y ellos traen consigo un montón de historias. Entonces, pensar que si dentro de las instituciones educativas ellos no tienen un ambiente en el que se espera que sea sano, ¿no? Y que puedan sentirse asegurados y un lugar de contención, de escucha, de mirada, y traen consigo sus propias historias y lo que encuentran es un lugar totalmente diferente de refugio. O indiferente. O indiferente. Que sería peor. Sí, sí, tal cual. Lo que hacemos en realidad es no abordarlos, no contenerlos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es poder reputearlos. Y esa contención se debería dar desde los profesores, desde las autoridades, o desde los gabinetes psicológicos. Desde todos. Es un trabajo que nos convoca absolutamente a todos. Y no solamente, por eso vuelvo a decir, no solamente es un problema que está en los docentes, por ser malos docentes, ni en los programas educativos, ni siquiera en la escuela en sí. Es un problema que está dentro de la sociedad, ¿sí? Es un problema que nos convoca absolutamente a todos. Papá, mamá, familia, escuela, sociedad en general. A todos. Porque pensemos esto, las preocupaciones que tiene la familia por la economía en sí, también repercuten en ese adolescente. Totalmente. Se percuten en ese joven. Entonces, eso también va dificultando los procesos de formación y desarrollo de esos niños. Claro. Las ausencias. Las ausencias. La ausencia económica, las necesidades que tienen, las necesidades insatisfechas de los jóvenes también van haciendo que vaya teniendo problemas en la escuela y que se manifieste en la escuela. Tal cual. Y que se manifieste en la escuela. Bueno, y además del bullying, ¿estamos hablando de qué otra temática? Nosotros vamos a abordar, bueno, desde la Asociación Civil de Yoga, estamos abordando principalmente lo que es el acoso escolar. Bien. Pero también vamos a abordar problemáticas como el suicidio, ¿sí? Que nos parece que es una temática que nos convoca, que abre muchas aristas, que realmente nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, sobre problemáticas. Hicimos hace poco una charla-taller en una de las instituciones escolares y, bueno, salieron como temas de alcohol, ¿sí? De droga, de problemas vinculados a educación sexual integral también, que es muy importante eso, poder hablarlo en las instituciones escolares y, a veces, por ciertas temáticas, por ciertos miedos, tabúes, eso se va cerrando, se va dejando de lado, pero es necesario poder abordarlo, ¿no? Bueno, y tener en cuenta las herramientas que podemos tener en las instituciones escolares como docentes, como directivos, como gabinetes escolares, para garantizar que si un alumno tiene alguna problemática, podemos abordarlo, pero no. Porque muchas veces se dice, bueno, si tenemos una situación de bullying, tenemos que enseñar a los alumnos a ser empáticos. ¿Pero qué hacemos con la empatía? Bueno, yo te enseño a ser empático, pero muchas veces no sabemos qué hacer con esa empatía. Entonces, no resuelvo nada. Te tengo que enseñar qué hacer con esa situación. Por eso nosotros desde el yoga creemos necesario esto de poder trabajar la calma, poder trabajar la respiración, de poder bajar los niveles de agresividad, también en los alumnos, de poder manejar el estrés, la concentración. Consideramos que son herramientas. A veces, muchas veces, los chicos tienen dificultad para poder comunicarse de manera, digamos, directa con los docentes o con algún personal del establecimiento. Por temor, por vergüenza, por diferencia de edad, por un montón de cuestiones. Tal cual. Entonces, propusimos en uno de los establecimientos que se trabajen con los buzones, que es que los chicos toda la semana dejen una carta escrita a un profesor que ellos más quieren o que más confianza le tengan y que le digan cómo se sienten. Y si tienen alguna problemática con algún compañero y demás, y ellos van a tener la garantía de que el profe o el aceño va a leer en algún momento esa carta. En este caso de los jóvenes, ¿no? De la educación secundaria, ¿el preceptor tal vez la herramienta más cercana? Sí, también. El prece ocupa un lugar importantísimo. Pero también ocupan, pueden llegar a ocupar lugares muy importantes algunos profesores. Claro, los famosos tutores. Sí. Ah, los encargados de curso. Sí, los profes también podemos ocupar lugares importantes. Eso depende de cada uno de nosotros. Bien. ¿Dónde es el taller? El taller estamos por confirmar el lugar. Bien. Sí, ya lo vamos a confirmar. La fecha es el 18 de mayo. El horario también va a estar para confirmar y lo vamos a estar confirmando por la página de la asociación. Bueno, ¿va a ser usted? ¿Y cuántos docentes más? ¿Usted sola? ¿Cómo sería eso? Voy a ser yo, lo voy a dictar yo y en compañía de la asociación también. Bueno, muy bien. La asociación que siempre está en apoyo de todos ustedes, es una asociación que está trabajando muy bien en los últimos tiempos y realmente nos merece una felicitación de todo lo que están haciendo. Bueno. Muchas gracias, profesora. Gracias. Y nos esperemos que nos sigamos viendo en los próximos días porque la verdad que es una temática muy real, muy actualizada y que merece mucho debate y mucho tratamiento en los medios de comunicación. Porque hoy por hoy también es como que los medios hacemos oídos sordos a algo que los jóvenes, por ejemplo, están pidiendo a grito, que es atiéndanos, que nos están pasando cosas. La verdad. Muchas gracias. Gracias. José González, adelante en el Estudio C del canal. Gracias.